Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 7 de diciembre, bueno, el video que le platicé ayer sobre que iba a llegar el paquete de 100 pesos, bueno el de 80, hoy llega a la tienda y bueno, a ver que nos trae en la nueva tienda, vale, nos trae el lote, el casillero de la estrellada, como se llama, casillero de piso, por 2100 pavos que nos viene con su mochila bombo, nos viene pinchudo, nos viene avispa, burbujeante, nos viene estrella estrellada, bueno, separado por 1500 pavos, pinchudo por 800, burbujeante, avispa, tenemos el pico de caramelo de casi tipo minti, vale, por 1500 pavos tenemos a ábrelo, por 200 pavos tenemos a franjas festivas, tenemos al soldado derretido del 1500 pavos, tenemos tempano por 500 pavos, tenemos a foco de vuelta con su mochila, porta nunchakus, por 1200 pavos, tenemos a vicio por 800 pavos, tenemos a bastones voltaicos por 800, tenemos el reboto de billy, tenemos postura de shaolin por 200, tenemos como un cancrejo por 500, y todavía sigue las esquinas de navidad, de la temporada 1 por 800 pavos, estas dos esquinas, al igual, este vale 500, este vale 800, este vale 1500, este vale 800, este vale 1200, y todavía sigue el lote de kratos, el lote de kratos se va el día 10 de diciembre, y tiene que aprovechar para comprarlo, bueno, el lote de la última risa, y 25 niveles de pase de batalla, al igual, el club de fornex, ahorita no aparece, lo de, como se llama, la skin de 100 pesos, o de 80 pesos, todavía no aparece, hasta que cargue bien, ya lo pondrán, pero hoy sale, y bueno gente, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo, y eso sería todo gente, chau chau.